Las cosas ahorita la gente está muy inquieta. Aquí en el PAN, Comité Municipal en Mazatlán, Sinaloa, aquí estamos con el licenciado Zataray, donde nos va a dar a conocer cómo están elaborando estas máscaras. Sí, aquí hay un equipo de trabajo que está elaborando precisamente mascarillas para protección de los ciudadanos, relacionado con la contingencia sanitaria que a nivel global nos ha estado atrapando a todos los ciudadanos. Y cuando menos contribuir en algo a la solicitud del gobierno, tanto estatal, municipal y federal, de colaborar de muy buena fe para darles protección a la ciudadanía, principalmente en las clínicas privadas, como en las instituciones, como es el Seguro Social, el Issste, llevarle a los propios trabajadores mascarillas para su protección, cubrebocas para su propia protección, de esa vistia que nos aqueja a nivel mundial, que es el coronavirus. No queremos que se contagie la sociedad del mundo y le solicitamos desde aquí, de la manera más atenta a toda la ciudadanía del mundo, protegerse, cuidarse, que cuidándose unos a otros, nos protegeremos todos. ¿Esto se está llevando a cabo para lo de donarlos al Issste? Donarlos a instituciones privadas y también del gobierno, ya que también por parte del gobierno ha habido alguna diferencia al respecto, no otorgarle precisamente a los trabajadores, empleados de esas instituciones, proveerse, a un apoyo de muy buena fe de parte del PAN. Información en Mazatlán, Sinaloa.